¿Qué es la nueva asociación de diabetes? Un libro de ficción que cuenta, como dice ella, un poco de lo más extremo que podamos dar los seres humanos. Le vamos a dar la bienvenida para que nos comente de este novedoso libro que ya estaba publicado y que, bueno, le vamos a preguntar todo. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, chicas, buenos días. Gracias por acompañarme una vez más. Bueno, felicitaciones por esto que vio la luz finalmente en este 2020 tan particular, en donde te definiste darle el cierre a esto que había empezado hace cuánto tiempo, Nidia? Este libro comenzó en el 2018, pero, bueno, la falta de experiencia en el hecho de publicar, más otras propuestas personales y proyectos que daban vuelta, me llevó a dilatarlo hasta este 2020, en que decidí hacer el cierre y su publicación definitiva. ¿Y de qué se trata este libro, Corral de Humanos? Es una ficción, una novela, desde todo punto de vista. Nada es real, lo cual no significa que no pueda suceder o que todavía me haya quedado corta en muchos relatos. Como se dice, la ficción supera la realidad. La realidad supera la ficción, en realidad. Exacto, exacto, la realidad supera la ficción. Muchas de las cosas que nosotros vemos en los titulares de diarios y mueren ahí, acá están planteadas desde el antes, el antes, perdón, el durante y el después también, ¿no? ¿Qué pasa con la vida de las personas que entran a la cárcel? ¿Quiénes son los que entran y se quedan? ¿Quiénes son los que salen por la puerta giratoria? ¿Qué hay dentro de cada una de esas historias? Pero tiene un hilo conductor, como una novela, como cualquier novela. En este caso hay un joven de una familia muy importante que en un accidente de tránsito mata a una referente barrial. Entonces, para evitar una pueblada, para evitar una reacción de ese barrio donde la militante fue tan importante porque tiene un comedor, su abogado pacta con él una estrategia de encierro por unos días hasta que se calmen los ánimos. Sin embargo, este joven encuentra la muerte dentro de un baño del penal. Y ahí se desata una serie de investigaciones hasta el final, donde entran a actuar distintos personajes que están ahí con él, acompañándolo, tanto en el pabellón 3, donde es ingresado, como en los distintos pabellones, ¿no? En esta vida intramuros que a veces nos para en dicotomías, en dualidades extremas. O la romantizamos o la empalamos. Bueno, acá están. Ojalá que pueda la gente leer los grises también de esta realidad. Nidia, ¿cómo fue tu experiencia? O, a ver, ¿se ha ido estando como voluntaria realizando tu taller en la cárcel? ¿Ya terminaste con ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo allí? Este voluntariado terminó. Mi vinculación con el servicio penitenciario terminó también. Estoy próxima a jubilarme, a egresar de mi carrera docente. Claro. Ha sido una experiencia maravillosa. El taller literario bajo palabras fue un voluntariado con todas las letras. Y después, con los años, cuando se abrió el secundario, yo venía primera en la lista y tomé las horas de lengua y literatura de primer año. Este voluntariado fue una experiencia hermosa. Me abrió la cabeza, me abrió el corazón y me puso en común unión con la otra parte de esta gente que forma carátulas de plantuarios, ¿no? Y esa es la parte humana, donde hay generalmente historias de vida terribles y por ahí alguien puede llegar a decir, lo mejor que me pasó en la vida es estar en la cárcel, como para que nos imaginemos de qué se trató su pasado. Claro. Me interesa mucho lo que estás diciendo, Nidia, porque justamente estás como humanizando a las personas que viven así en la cárcel, que no son solamente personas que cometieron delitos, sino además son personas con historias de vida. Personas con historias de vida, personas que tienen familias, familias que sufren. Bueno, es un cúmulo, una cadena de cuestiones donde la primera responsabilidad en realidad está en el Estado. Un Estado que abandona, un Estado o que se hace presente para poner parches y no soluciones. Un Estado que, por ejemplo, niega o ignora un derecho básico como es el derecho a la documentación, a la identidad. Claro. Un Estado que abandona a sus habitantes en la salud y que abandona a sus habitantes en la educación. Donde las organizaciones de la sociedad civil salimos al auxilio permanentemente de ese Estado que nunca redime ni repara, que simplemente pone parches para seguir alimentando condiciones de vida que a veces son infrahumanas. Nidia, ¿cuál fue esa experiencia a lo largo de tantos años en la cárcel que más te marcó? ¿Qué fue lo que te dijo a vos como docente de lengua y literatura? Esto va para el libro, a pesar de la inexperiencia, como decís vos, a pesar de que tomó un tiempo, pero siempre hay un disparador o un conjunto de disparadores. ¿Cuáles fueron? Me tocó vivir un hecho particular en el cual está inspirada la novela. Y me dolió muchísimo ver ingresar a una persona también por un crimen involuntario, por decirlo de alguna manera. Y ver la situación de humillación y de dolor por la que pasó esta persona, me despertó el personaje principal. Y a partir de ahí los otros personajes, que no sé si son secundarios, pero son también importantes, estos otros personajes fueron naciendo a partir de la suma de todos los otros que yo conocí en mi vida. Pero no solamente están los detenidos, también está el servicio penitenciario. Y también está la sociedad, entre comillas, como ellos nos llaman, a los que estamos afuera. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Ante la situación de ver personas detenidas. A veces salimos, uso el problema ya estático, me incluyo dentro del criterio común de la sociedad, cuando vemos un caso desgraciado salimos a pedir pena de mojarte. Claro. O salimos a pedir... A ver, que no estamos escuchando bien a Nidia. Se perdió el audio, pero sinceramente la vamos a... Sí, 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 acá. Ahí estás. Acá, acá, acá. Mientras desarrollabas lo de recién, quería hacer hincapié en esto que es una novela hiperrealista. Recién te escuchaba la descripción sobre la romantización del género, o por ahí la demonización con algunas cuestiones. ¿Cuál es tu enfoque y qué significa que sea una novela hiperrealista? Hiperrealista porque tiene un contacto estrecho con la realidad. Si bien es cierto, no deja de ser una ficción, por ahí mucha gente puede llegar a decir, ah, mira si esto va a pasar. Y en realidad pasa. Pasa. Lo que pasa es que acá están dibujados los roles desde algunos otros personajes, algunas situaciones cambiadas, obviamente. inventadas, imaginadas, pero siempre basadas en hechos reales. Y el hiperrealismo, tanto en la pintura como en la literatura, es esa característica que no nos deja lugar a dudas de todo esto que nosotros estamos viendo. En más de que ser un policial, en realidad es una novela hiperrealista con costumbres dentro de una cárcel, que refleja de una manera, les diría, textual lo que pasa dentro. Nidia, justamente también preguntándote más en el género, una versión de decías, más que una novela policial, ¿qué autores o qué autoras lees? ¿Cómo enmarcarías, digamos, justamente este texto? ¿En qué tipo de género? ¿O parecido al de quién? Mirá, a mí me gusta mucho Rodolfo Walsh. Claro. Él es el inventor de lo que se llama la novela de no ficción. Y creo que sigo por ese lado, ¿no? Pero en realidad me gusta todo lo que sea realismo mágico, desde Gabriel García Márquez, pasando por Isabel Allende. En realidad me gusta leer todo. Leo todo, 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 todo. Y también soy una gran lectora de crónicas policiales, ¿no? Y esto me llevó por ahí a dar formatos a muchos personajes para que puedan verse reflejados con el mayor realismo posible, con la mayor verosimilitud. El hiperrealismo supera a la verosimilitud, ¿no? No es que se parezca a la realidad, sino que por ahí uno en el hiperrealismo está leyendo o viendo la pintura y dice, ah, pero es una foto, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que he buscado en esta novela. Claro. Bueno, finalmente, ¿cómo lo editaste? ¿Quién te apoyó? ¿Y cómo se puede conseguir? ¿Precio? ¿A partir de cuándo? ¿Todo? ¿Todos los datos? Está ya en todas las, en todas, no. Está en dos librerías importantes, en las tradicionales, de Río Cuarto. El editor fue Maximiliano Brito, una editorial local, a lo que yo apuesto siempre. Se llama Ediciones del Puente. ¿Y quién me ayudó? Bueno, me ayudó mi propio coraje directamente a decir, bueno, hay que parir esta hija de papel que está pujando hace mucho tiempo. Y, bueno, nació. Obviamente, seguramente, nos vamos a encontrar con algunos errores de construcción, propia de una persona que nunca publicó. Yo escribí siempre. Lo que pasa es que nunca tuve la posibilidad de publicar. Y este año se dio esta posibilidad. Pero, bueno, los invito a todos a incursionar en este viaje por el lugar más difícil y más olvidado, que es una unidad penitenciaria y las personas que conviven allá adentro, tanto los que están privados de su libertad como aquellos que los cuidan. Muy bien. Bueno, Nidia, un gusto. Felicitaciones por este producto, este hijo. Siempre dicen que un libro es como un hijo, así que felicitaciones. Y adelante, con Corral de Humanos. Corral de Humanos. Muchísimas gracias, chicas. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Y felicidades. Un abrazo grande. Felices fiestas para ustedes. Igualmente. Bueno, Pauly, dejamos ahora de lado esta interesante propuesta para regalarlo incluso. Todavía no han comprado nada. Un buen libro, 900 pesos para poner debajo del pinito.